Hola, soy Carlos Tejada, licenciado del Sistema y egresado de la Universidad en el año 2022. Dentro de las insurciones laborales que me permite el egreso fue esto de desempeñar nuevas tareas de manera remota para una empresa de telecomunicaciones del país. Si bien no soy nacido en Chilecito, hace muchos años que he sido ya en el departamento, una de las principales ventajas de haber podido desempeñar, digamos, en la carrera de grado acá en lo que es la universidad. Tengo grandes ventajas por el simple hecho de que te permite de una manera mucho más sencilla poder trabajar y cursar de una manera simple, de una manera llevable en el transcurso de los cinco años que duró mi carrera. Cuando entré a la... bueno, desde la época de la secundaria nosotros éramos de muy escasos recursos, entonces teníamos... yo estaba desempeñado con mi papá tareas de albañilería y cuando entré a la universidad, los primeros dos años, si bien fueron difíciles la adaptación y todo eso, a medida que fueron pasando los meses, me fui adaptando y podré lograr un equilibrio, digamos, entre el trabajo y la universidad. Y al culminar el segundo año, me sale una propuesta de esta empresa de telecomunicaciones y gracias a unas cartas de recomendación por parte de los profes, pude ingresar a esta empresa y bueno, creo que fue un antes y un después este hecho de poder llevar adelante la carrera y el trabajo, digamos, de esta manera también ayudar de una manera, digamos, económica a mi familia. Como un consejo, después de haber pasado muchos años de mi vida, digamos, en la universidad es aprovechar cada uno de los momentos, cada una de las herramientas que nos proporciona la universidad. Hay cosas que no se van a poder lograr en otra universidad como esa relación con los profes, con los compañeros, que es buenísima y que te permite conocer no tan solo lo que es desarrollarse como profesional, sino formar nuevas relaciones con los profes, que me imagino que en otra universidad no se podrían lograr. Aprovechar todo y cada uno de los conocimientos que nos brindan y bueno, a partir de eso sacar lo que más nos pueda llegar a nosotros como profesionales, ¿no? Brindo por vos, Universidad Nacional de Chilecito, estos 20 años y por muchos años más. Felices 20 años, Universidad Nacional de Chilecito.